La Sala Multiusos del Hogar del Sur de Mislata acoge cada martes de 9 y media a 11 y cuarto de la mañana clases de historia impartidas para mayores voluntarios y colaboradores. Los cursos tienen como objetivo que la gente de Mislata conozca la historia de su ciudad. El historiador e investigador local Luis Mañas estudia desde hace una década la historia de Mislata y colabora actualmente con mayores voluntarios. Hoy voy a hablar sobre una de las batallas importantes, que fue la batalla de la Independencia. Pero casi, bueno, generalmente yo lo que hago es hablar de esas batallas, pero siempre cuando se realiza la parte que es el pueblo, que es de Mislata. El pasado martes 17 de noviembre la clase se centró en la importancia que tuvo Mislata en la Guerra de la Independencia de Francia, llevada a cabo por el pueblo español a mediados del siglo XIX. Es una batalla en la cual nos sentimos identificados porque los ciudadanos de Mislata, en aquella época, intervinieron directamente en esa batalla. Como explica el historiador, la ciudad de Mislata estaba situada en una posición estratégica. Esto resultó decisivo en la batalla que protagonizó el general francés Asé, que estableció su cuartel de artillería dentro de la villa, entre Soternes y Campanar. En las investigaciones me he dado cuenta de que Mislata era algo más que un pueblo, tenía su historia. Y es muy importante que la gente que aquí estamos reunidos también la conozca y que enriquece la cultura del pueblo. Todo el mundo que esté interesado en conocer la historia de Mislata puede acudir cada martes de 9 y media a 11 y cuarto de la mañana a las clases que se imparten en la Sala Multiosos del Hogar del Sur. Tenían que poner unos caballetes formando por medio caballetes que al cual ponían la madera.